Es hoy, señores, a comerle las patas a los argentinos. Dejame de amiguito, dejame de partido de amiguito y que te abrazo. Cortame todo el juego. Dejame, claro, cortá todo, cortá todo, querido. Que entre el pelado Peña, que entre el mono Candia, que entren a raspar ahí, que le eligen las patas. ¿Qué diría Lugano? ¿Cómo jugaría hoy Lugano? No, tranquilo, nosotros tenemos nuestros argumentos, ¿no? Y bueno, yo siempre le digo a Messi, ¿no? Andá, Messi. Hay que parar, no, no, déjense. Ocho, nueve bajas hay, por lección. ¿Cómo? Sí, pero igual, no, mejor, mejor, que hayan muchas bajas. Ahí, pa, ¿viste? Yo, para mí, ya de primera, quebradura, fracturas puestas, después suave, ¿viste, para arrancar? No, tú viste que juega Cáceres. Juega Cáceres, es verdad. Sí, juega el pelado, es mi ídolo, siempre ahí. No, claro, ya está, Cáceres ya tiene que superar. Además, no hay defensa. Soltame, pelado, soltame. Claro, está de defensa, ¿verdad? No es un puesto de siempre. Lo ponen de defensa porque no están... Lateral, ¿no? Ya sé, pero no juega en tal lugar de... ¿No juega de lateral derecho o una cosa así? No, déjame, ¿qué vas a ver este pibe? Me quiero matar. Lo único que... Supía que la vida no es una cámara, Facu. Ya que hay otras cosas en la vida. Bueno, ahí está. Todos invitamos a Jaime. Esta vez, suspensión del concierto de Haag. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Las razones de la nueva postergación es que el martes 7 de diciembre está reservado el estadio para disputarse la semifinal de campeonato uruguayo. Yo no puedo creer. Pero yo les pregunto una cosa. Si lo suspendieron seis veces con esta... ¿No sabían que iba a haber una final? Yo voy y se lo hago afuera. Yo se lo armo afuera. Claro. Jugar por el escenario afuera, al estadio. No puedo creer. Tras libre. Yo imagino a Jaime la calentura que debe tener. Me caigo y no me levanto. Y en la pandemia el toque me suspenden. Este toque. Pam, 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 pam. Y así seis veces lo suspendieron. Pobre, no, no. Me dije, espero un año. Y empeoro todo el covicho y me suspende. Estaba todo arreglado. La sexta es la vencida y me suspende. Ay, pobre. Pobre, pobre. Pobre, Carmen. Suspendo el estadio. Sí. Me voy al estadio. Ahora más bella. Ahora que hay expectativa, hay expectativa. Claro. Estamos todos esperando. Parece que hay una posibilidad porque eran dos recitales que iba a ser que hagan uno. Con los dos, que hagan uno, pero más grande. No solo en la... Claro, todo el estadio. Sí. Chao. Bueno, un australiano de 60 años. Se defiende con una navaja de un cocodrilo y salvó la vida. ¡Sirio! Pensaba que a mí me das una navaja y no sé pelar ni una papa. Y este se salvó de los cocodrilos, papá. El cocodrilo, ¿cómo era esta? ¿Se acuerdan, Rita? Olmedo, ¿no? Claro. En el programa de Olmedo estaba... Estaba en este tema. Sí. Primero el hombre trató de agarrarse de la rama de un manglar para salvarse, pero lo atacó. Manglar saben lo que es, ¿no? Una marca de autos, McLaren. No. No. Se agarró del McLaren para... ¿Maclar? No, del McLaren ese, no sé qué. Para evitar que el cocodrilo con sus mandíbulas alrededor de sus botas lo llevara al río. Lo quería... El cocodrilo decía, vení que está linda el agua, vení que está calentita el agua, vení de una piraña que otra. Lo atacó todo, papá, papá. El hombre consiguió, con la navaja, papá, 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 salvarse todo herido, se fue a su auto y condujo hasta el hospital local. ¿Entendés? Qué brutal. Tremendo. Almonte, ¿a usted ha tenido esa situación así con animales salvajes? Es que yo no voy más a las colleras sarandí. ¿Por qué? Y por miedo que me salte un cocodrilo. No, pero no hay acá. ¿Cómo no va a haber? En todas las aguas hay cocodrilo. No, ¿qué dices? Cocodrilo capaz que no, pero yo ahí en la collera sarandí. ¿Sabés qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué me saltó? ¿Qué le saltó? Un tiburón blanco. No. Después uno colorado y después uno del frente amplio, por eso te digo. Y lo más raro fue cuando me salió uno del partido independiente. Ahí dije, está, debe estar lleno de tiburones porque salió uno del partido independiente también. Y después me apareció el tiburón verde que me salió del agua y me dijo, ¡se terminó la pesca! Qué lindo. Por eso un saludo al hombre, ya está fuera de peligro. Un saludo para Western Maryland de Australia. Le mandamos un beso de acá. Sí, está mirando, ¿eh? Siempre te mira, Juca. Él siempre te mira. Qué bueno, le mandamos. Sí. Representante del gobierno de Joe Biden destacó la cercanía que hay con Uruguay. ¿En serio? Los queremos, hermanos estadounidenses. Pero no estamos tan cerca, Monty. No, pero la cercanía, ¿cómo decirte? Afectiva, emocional. La económica. La económica también, claro. La subsecretaria del Departamento de Estados Unidos, Wendy Sherman. La Wendy. La Wendy. La Wendy. ¿De lo que haces, Wendy? ¿Qué dices? Él iba a Sudamérica. ¿Sabes cómo estaba la Wendy que no está más? La Wendy. La Wendy del Cap. Se reunió este martes con la calle Pau. Estamos muy cercanos a Uruguay y Uruguay muy cercano a Estados Unidos. Bueno. Qué lindo, comentó Sherman. Ah, ¿te acordás de ese dicho que dicen los mexicanos, no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Pobrecito México. ¿No viste que siempre dicen? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿No viste que dicen eso? Siempre dicen eso. A mí te da un miedo Estados Unidos. Estábamos cerca, pero decís, pa, ¿con qué vendrán? Como me dijo un amigo mío, me dijo un dicho que yo lo... Me dijo, mirá, mirá Montelongo, dice, yo soy comunista, pero si llegan a ganar los comunistas me voy a ir a Estados Unidos. Es buenísimo. Yankees, go home. Yankees. Pero llévenme con ustedes. Vayan. Capaz que porque estábamos tan cerca a nivel comercial con los chinos, con China, que capaz que ahora Estados Unidos también tiene ganas de una cercanía con nosotros. Claro. Vos hay que decir que a Estados Unidos le preocupa lo que hagamos. Claro, que me dijeron celosos. Me pusieron celosos. ¿Qué quieren de nosotros? Porque en Uruguay las clouds pasan y el blue queda. Ah, lo dicen en inglés, las nubes pasan y las urquedas, chicos. Disculpen si yo tuve una educación bilingüe y otros no pudieron. Tira para arriba, tira. ¿Qué tirá? Al día india celebró el sábado su tradicional batalla de bosta de vaca. ¿Cómo es eso? Nunca jugaste de bosta de vaca, Pacu. ¿La más grande que hay? Una inmensa multitud participó felizmente el pasado sábado una batalla de estiércol de vaca en el pueblo de la India. ¡No! Para este ritual anual, los habitantes comienzan a recolectar municiones que proveen los dueños de las vacas. Municiones. Municiones. Van con una bolsita, espérame ahí, a ver, vaquita. Igual no es tan raro esto de la batalla de bosta. ¿Por qué? Y acá hay a cada rato. ¿Cómo que acá hay a cada rato? ¿No oíste Twitter nunca? Ah, bueno. Muy bien. Viste que Twitter se trata un poco de eso, ¿no? Sí, claro. Antes estaban las paredes de los baños, ahora está Twitter para ahí. Sí, sí. Un montón de gente que cree que sabe de todo. Que sabe de todo y que todo. Y yo con experiencia en este tipo de... Siempre buscan teorías conspirativas. Siempre. Están uno en contra del otro. Nunca... Siempre estás haciendo el mandado a alguien. Siempre, siempre. Ah, Saltoria. Me tocó usted más sensible. Claro. Te puso polémica Lucía Brocal. Muy bien. Ay, es que agotan en Twitter a veces. No, sí, te páspan, te páspan. Te páspan. De poder. Para Montes sabe muy bien de lo que estamos hablando. Gente que descarga su ira, ¿no? No voy a saber. Yo páspo a los otros. Lo que hago. Al punto de llegar a... Al tribunales. Al tribunales. Vamos al tribunales. No, estoy muy acostumbrado a este tipo de batallas de tirarse estiércol. ¿Eh? Porque ustedes saben que yo me crié en el campo. En el campo de papá. Sí, en el campo de su padre. Y en el campo donde estuve más, que era el campo chico, había 1.500 cabezas de ganado en pie. ¿En el chico? 1.500 cabezas de ganado en pie. No, todos en pie. No, a veces se acostaban a dormir. Porque si no se cansan. Qué guarango. Y entonces nos tirábamos con... No sabés qué divertido que era tirarnos. Con bosta. ¿Viste? Claro, es un juego de campo. Qué asco. Pero como yo era el... Bueno, el hijo, por supuesto. Yo le decía a papá, al cerrarme 20 o 30 peones. Y yo los ponía en el... Ay, no, Monti, qué horrible. Ay, qué horror, por favor. Y yo les tiraba. ¿Qué está diciendo? Con la avioneta, les tiraba. No, 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 qué horror. Con la avioneta, ¿qué habla? Y papá me decía, bien, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Ay, es el peor, Monti. Ay, qué horror. Estaban en negro. No, no, no estaban en negro. Llevaban marrones por ahí. Brasil es un país con los hombres más altos de América Latina. Los hombres más altos de América Latina encabeza el país con hombres más altos según NCD Risk Factor Collaboration. Claro. Y si lo dice la NCD Risk Factor Collaboration... Hay que hacerle caso. Monti, ¿cuál es la altura promedio del hombre brasileño? En el quinto lugar está Paraguay, por ejemplo, con un promedio de 1,74. Mirá. Costa Rica con 1,74,1. Ajá. Tercer Uruguay con 1,74,3. Sí, sí. Sigue Argentina con 1,75. Y primero Brasil con 1,76. Primero y en la lista. Pero 1,76 va tan alto igual. No, pero es el promedio. El promedio. El promedio. ¿Y qué será? La alimentación, el calor. Es el Baurú. Todo va a ser Baurú. Nah. ¿Está yo a un qué? ¿Ticholo, no? Un ticholo, combinación de cerveza, ticholo, Baurú. No sé, papá, hip. Estos datos son sobre la altura. Sobre otras partes del cuerpo. ¡Pamonte! Los varones uruguayos estamos más arriba. ¿En serio? Claro, si un día falto yo, Dios no quiera, Dios lo iguarde, se baja el promedio. Ajá. Del dedo meñique, decía yo. Ah, ¿qué estaban pensando? No, no, yo tengo el dedo meñique muy desarrollado. Muy pronunciado. Soy muy dotado de dedo meñique. Ajá. Es más grande que el otro, que el pulgar y todo. Sí. No, chicos, porque ustedes creen que yo iba a decir otra cosa. Y yo traigo comentarios, ¿saben qué? Con altura. Claro. Estamos trabajando. Dicen que había un hombre tan alto, tan alto. Este es para niños allá. Que había un hombre tan alto, pero tan alto, que cuando tomaba un yogur, ya cuando llegaba el estómago, llegaba vencido. ¡No! Muy bueno, Juan. Señores, me voy hasta dentro de un rato porque tengo que ir a despertar al vago de Angiolini que debe estar durmiendo ya con la excusa del carnaval adelantado. Pero ya les digo que el primero de diciembre estoy en la trastienda, en la nueva futura. ¡Bravo! ¡Están las entradas a la venta! ¡Bravo! No, nunca es la última. Ojo, no le pongan partido de fútbol, ¿eh? Primero de diciembre. Vamos a venir con tres. ¡Está loco de atar! Vamos a venir con tres. ¡Qué linda que está, vocal! ¡Como todas las grandes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!